Gracias, buenas noches. Tal y como dimos a conocer en exclusiva la tarde de este jueves en nuestro portal web noticiasSN.com, Valentina Rosario acusó al suspendido administrador de esta Lotería Nacional de formar parte de la trama que supuestamente planificó el sorteo realizado el pasado 1 de mayo. Según el interrogatorio obtenido en exclusiva por Noticias S.I.N., la presentadora relató al Ministerio Público que dicen, le dijo en un ascensor que alguien se va a acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial. Indicó que días después se le acercó una persona, quien identificó como Nazaret, quien le dijo que el expresidente de Fenavanca y amigo de Dicent, William Rosario, quería reunirse con ella. Sobre el primer encuentro con William Rosario, la presentadora narró, él me dice que me quiere plantear algo referente al sorteo especial, es decir, usa la clave que me había dicho el administrador. A partir de ese momento, esa persona le dio a Valentina Rosario las instrucciones para cometer el fraude, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales. Tras obtener el interrogatorio, Noticias S.I.N. contactó de inmediato al funcionario suspendido. La presentadora también detalló que la última reunión de planificación con William Rosario se celebró el 30 de abril, un día antes del sorteo, insiste que nunca desconfió, ya que, yo sabía, era algo del administrador, porque es que William es el mejor amigo de Luis. Si William es amigo mío, bueno, es amigo mío y fue mi jefe durante mucho tiempo. Que él haya hecho eso, yo, yo, bueno, es que yo no puedo ni siquiera creer ni imaginar. Y que yo esté involucrado en eso, Dios va a saber, y ellos podrán hacer todo el daño que quieran. Alicia, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Yo de verdad, si eso es así, que esa persona está involucrada en eso, sería para mí el golpe más letal. No ni siquiera porque me involucro o no me involucro, sino porque sería una traición de un amigo. La conductora, que figura en la querella interpuesta por la propia lotería, dijo que le ofrecieron dos millones de pesos para participar de la componenda, pero solo le entregaron 22 mil en dos partidas, una de 7 mil y otra de 15 mil pesos, pese a que en varias ocasiones ella exigió el pago acordado. Si algún error yo he cometido, es haber creído en la apertura, en la apertura, de ser abierto con todo el que fuera a saludarme, hablarme. Yo sí eso he sabido de que ha habido sospecha de ese caso, pero yo incluso como administrador mandé a depositar todos los nombres involucrados de todo el que ha estado vinculado a los casos, a que tuvo el día en el sorteo y todo eso. Y va a salir la verdad, Alicia, va a salir la verdad, aunque tú me veas sufrir. Yo salí de la lotería como entré. Me monté en mi metro, cogí mi autobús y aquí estoy en mi casa, donde vivo antes de entrar a la lotería y donde pago mis adentas. La joven precisó que el primer encuentro con Rosario se realizó en un parqueo de la Avenida España y ahí la persona identificada como Nazaret le dijo, ya tú tienes idea de que se va a hacer un sorteo que dijeron que sería algo fuera del país. Indicó que cuatro días después de esa cita se realizó el primer ensayo en una casa muy bonita en el Distrito Nacional. Allí se encontraban dos personas identificadas como Jonathan Brea y Carlos Berigüete, empleados de la lotería. Según la narración, a la cita también asistieron el invidente Miguel Mejía y otras dos personas no identificadas. La presentadora narra que ahí el rol de la reunión la asumió el nombrado Nazaret y los cuestionamientos los realizaba William Rosario, quienes les reiteraron que las jugadas se realizarían en bancas extranjeras y que alguien viajaría al exterior a organizarlas. En esa reunión, William Rosario les preguntó si el administrador le había conversado sobre el sorteo especial, a lo que le dije que sí. Dios sabe que yo no he hecho nada. Si hay una trama detrás de todo esto, yo no la sé y podrá ser difícil y se tomará los 60, los 120, los 300 días, lo que sea, pero en algún momento va a salir. Yo, yo no he hecho nada. Ya el día del sorteo, explica la conductora, Nazaret entró a mi vehículo y entregó el bolito. Ya desde ahí empecé a sudar. Puse el bolo en mi cartera. Yo no le dije a nadie que hiciera jugada con ese número. Y contó con detalle que, cuando vamos al aire, lo saco, lo coloco en la mano derecha, que es la misma mano del micrófono. Yo mantuve el bolo en mi mano derecha y ahí simulamos que Miguel Mejía, el no vidente, saca el bolo del globo A, pero yo lo tenía en la mano derecha y me paso el micrófono a la izquierda para subir el bolo desde La Palma y simular que el 13 lo habíamos sacado al azar. Es que yo no recuerdo a esa señora. Yo la conocí ahora, la vi ahora. Y yo hasta le dije a ella cuando estábamos en el despacho que no era ninguna entrevista ni nada, que estaban notificándole eso. Ella me dice, pero mire, que no se ve nada, que el bolo no se ve nada, que eso, digo yo, mija, pero tú tienes la opción de ir a la fiscalía a aclararlo si eres culpable o no. Yo no tengo cómo decirte nada, pero la idea es que hay una alteración al bolo topolo y tú tendrás que dar una explicación. Esa muchacha, yo lo que puedo decir es que Dios pasará a balance. Y me gustaría cuando ella me vea la cara que me lo diga porque yo ni más la traté nunca. Explica, Rosario realizó todos los sorteos del exterior y viajó cuatro o cinco días después del sorteo a recoger el dinero. Una vez que el video del momento del fraude se hizo viral, la presentadora aseguró que encaró a Dicen y a quien le dijo, yo no he hecho nada y usted lo sabe. Y él me dijo, yo te creo. Lo hizo de manera descarada porque él sabía lo que habíamos hecho. Él sabe muy bien que ese muñeco, él fue que lo armó. Yo entiendo que esto se va a aclarar, que esto se va a resolver, pero al usted decirme eso a mí, me pone en expectativa porque puede ser que a ella también la usara y le hicieran creer. Y esa palabra es verdad. Yo se la dije, mira, tranquila, mira la computadora aquí, mira el video ahí, lo ampliamos y yo me senté con ella ahí. Quizá entonces es verdad, ella sintió que caramba. Dios santo, ¿pero qué? ¿Qué cosa? Yo voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar porque mis hijos no se van a avergonzar de mí. Nunca, nunca. Y el dios en el que yo creo no es un dios se van a avergonzar. En el interrogatorio, Valentina Rosario indicó que Jonathan Brea sería el encargado de recoger el bolo, pero explica por qué se dio el cambio. Además, nombra como parte del plan a otras personas solo identificadas como Gago y el camarógrafo Edison. La presentadora además expresa en ese interrogatorio al Ministerio Público profundizar las investigaciones y que todos los involucrados sean sometidos a la justicia. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias. ¡Gracias!